El 14 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo el seminario Desarrollo de Energías Renovables. El encuentro contó con una nutrida presencia de especialistas que se acercaron para tratar sobre la potencialidad de la industria nacional para el desarrollo de la energía eólica, el alcance de la nueva ley de energías renovables y su impacto en la matriz energética y en nuestra industria. En el caso particular de este seminario que va a tratar más que nada de energía eólica, es la energía que más crece, ya ha mejorado en cuanto a costos, está por debajo de las energías fósiles. Entonces, no diría que es la única energía, porque la energía solar también está creciendo muy fuertemente, pero es junto con la solar las dos energías que más crecen en el mundo y las que más impacto van a tener. Realmente van a ser el reemplazo futuro de las energías fósiles. Hay que aprender a acumular, hay que aprender a hacer, hay que desarrollar más tecnología, pero los costos están bajando de una manera sorprendente. Hemos invitado a los estudiantes a que participen, bueno, justamente hay materias como ingeniería ambiental o energías alternativas de las carreras, o gestión ambiental, de carreras de sociales y de ingeniería, que tienen que ver con el diseño de instrumentos y herramientas para la generación de energía por medios alternativos. Así que, bueno, los alumnos en particular pueden llegar a ser protagonistas de esta nueva forma de generación de energía. Y aparte también, bueno, las empresas locales, como por ejemplo Metalúrgica Calviño, ya está incorporando a alumnos avanzados de las carreras de ingeniería electromecánica, ingeniería industrial. Como ustedes saben, esta universidad se creó con este objetivo de tratar de vincular el saber, el conocimiento que se genera desde la universidad en relación con las necesidades o la demanda de las empresas. En este caso se está cumpliendo de alguna forma el rol que la universidad tiene que tener como un agente de cambio, como un agente de protagonismo social. Y también articular esto de la generación del conocimiento que está en la universidad con la demanda, que son las empresas. En este caso, en este distrito, en el provincio de Varela, hay una fábrica, Calvino, que es una fábrica que hace las torres de estos aerogeneradores, una fábrica muy importante que está acá en Bosque. Tenemos alumnos que están haciendo pasantías ahí, tenemos trabajo en conjunto con ellos. Y Argentina tiene un potencial eólico importante. Esta actividad, si se pudiera escalar, si se pudiera darle más importancia, estamos hablando de una actividad que permitiría modificar la matriz energética del país. ¡Gracias! ¡Gracias!